En el Carlos Belmonte se enfrentaban Albacete, Balompié y Club Deportivo Tenerife. Se adelantaba el conjunto canario con este gol de Suso Santana en el minuto 7 de la primera parte. La asistencia de Luis Villa, el tiro duro raso que pasaba entre las piernas del guardameta Toméu Nadal. Empataban Albacete con este golazo. La combinación en parte izquierda entre Alex Rebas y Fran García que saca el centro. Y el remate de cabeza de este hombre de Román Zuzulia, octavo gol en la Liga 1-2-3. Ahí superaba a Daniel Randez. El segundo tiempo empezaba con este zurriadazo de locos de Jeremy Vela que culminaba la remontada para el conjunto de Luis Miguel Rávez. Décimo gol del franco congoleño en Liga 1-2-3. Iba a buscar al empate el equipo chicharrero. Aquí se envenenaba este centro de Filipe Malvasic, pegaba en el travesaño. Iba a tener la sentencia el Alba. Centraba a Fran García. Remate de Zuzulia. Paradón de Dani Hernández. Y poco después, pelotazo del guardameta venezolano. Supera el bote a Arroyo. Y así lo resolve. Filipe Malvasic para darle un punto tremendo al conjunto de José Luis Oltra. Reparto de puntos finalmente en el Carlos Belmonte. Tablas, Albacete 2-2, Tenerife 2-2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!